Me advirtieron que a las mujeres que buscan se les descoza el rostro, que andan por ahí chorreando esa herida horrenda, que están solas, tan solas, que se les calca una foto en blanco y negro y un ¿a dónde? Y ellos dicen, no hay nadie, las fotografías son abrazos, murmuré y les pregunté, ¿a dónde? Ellos me hablaron, tenían en la voz muchas botellas quebrándose, botellas vacías, tanto y todas, reventando en sus dientes, su voz escupía vidrios rotos, abrían la boca y las astillas se me iban incrustando, ahí metieron sus dedos y las botellas, tuve que cerrar los ojos, Ahora quisiera cerrarlos, me dijeron que estaba loca, no se busca el amor, amor, me preguntaron cómo eras, yo les dibujé tu olor en una hoja, pero la hoja quedó en blanco apenas ellos la temaron, y eran tres o cuatro, metiendo sus manos en mi rostro, querían sacarme un billejo, y yo lloraba porque te borraron, apenas se las pasé, tuve que cerrar los ojos, mis ojos, Ahora sueño con cerrarlos, tuve miedo y grité, monstruos, grité, estaba chorreando, caían al piso mis gritos, amor, caía, tanta sangre, sin piel y sin rostro, los ojos pueden abrirse, se expanden por todo el cuerpo, como una infección, Por eso, ahí las vi, las vi ahí, y eran miles, tenían las manos amarradas al regreso, y volaban, volaban, no se puede caminar cuando el piso es un pantano así tan rojo, Volaban, volaban, y ellos no podían verlas, soñaban, sonaban, sus alitas hermosas sonaban, y ellos solo escuchaban, ¿dónde están?, ¿no se busca el amor?, dijeron, y ellas eran el amor, Yo las veía volar por todas partes, quería tanto estar con ellas, pero ellas tenían plumas, las repartían por el techo, las suspiraban, por eso, escalé las paredes, me afirmé de los vidrios, a las botellas, y a sus bocas, chillando escaleras, Ellas me ayudaron, pero no pude alcanzarlas, aún no aprendo a volar, pero intento, y tengo tantas ganas, porque tengo un papel en blanco, el desierto de una hoja, en el que te ves hermoso, amor, amo tanto ese pedazo de nada, lo amo de día, pero mejor de noche, en ese papel que me dicen vacío está, la más linda carta de amor, esa, que no alcanzaste a escribirme.